el almuerzo para el lunes va a ser aquí es este es cangrejos o van a ser tostadas de cangrejo porque aquí llevo las tostadas llevo dos tostadas y llevo una pera y una manzana es lo que he estado comiendo últimamente lo voy a acompañar con mi agua y eso es todo lo que voy a almorzar para el día lunes y mi almuerzo para el día martes es stir fry de res tiene bastantes verduras como pueden ver tiene zanahoria pimientos verdes pimientos rojos y amarillos al igual que brócoli zanahorias y esas cositas que ven aquí que son se llaman snow peas y voy a estar comiéndolo con un poquito de arroz al igual que voy a estar llevando para mi snack una manzana y una mandarina para la hora de el lonche y lo voy a estar acompañando con agua y mi almuerzo para el día miércoles va a ser tostadas de jaiba y voy a estar acompañando con una mandarina al igual que mis botellas de agua y mi almuerzo para el día jueves va a ser una ensalada con limón y un poquito de aguacate unas sincronizadas o quesadillas con jamón de pavo al igual que una manzana y una mandarina cualquiera de esas dos va a ser mi snack pero normalmente siempre estaré ganando la manzana y como siempre lo voy a acompañar con agua y mi almuerzo para el día viernes es algo bien 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 simple voy a llevar sopa de arroz con dos huevos cocidos y de snack voy a llevar una manzana y voy a llevar también una mandarina y como siempre lo voy a estar acompañando con agua así que bueno chicas eso es todo por hoy espero que les haya gustado o hayan agarrado un poco de ideas de qué es lo que pueden llevar ustedes para sus lonches se me cuidan y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo Gracias. 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 Gracias.